Bienvenidos estimables psicotubers a la reflexión del día de hoy de educando en finanzas para padres e hijos Recuerda que la que tenga más suscripciones, más tiktok, más me gusta, más suscripción a la página de fans Más interacción, más comentarios, más tiktok, más de todo, es la que va a ganar el próximo mes en mayo Entonces te esperamos a que decidas cuál es la favorita y votes, vamos adelante Así que de una vez vamos a leer la frase reflexión que hoy también está bonita Es de Robert Kiyosaki, es más importante aumentar tus ingresos que reducir tus gastos Es más importante hacer crecer tu espíritu y no cortar tus sueños Muy buena frase, entonces se las dejamos como reflexión, comenten y compartan Ha sido un placer y nos vemos para cuando esté listo todo Sigan viendo el canal y suscribiendo, muchas gracias por todo el apoyo Chao, hasta pronto, nos vemos